Desde Práctica del Lenguaje estamos trabajando con el libro Escondidos de Laura Ávila y ese libro nos cuenta un poco experiencias vividas de chicos de la edad como ellos por eso me gustó para trabajar y habla también de los oficios de la época entonces es introducir al chico en ese tiempo histórico, en ese contexto pero ellos investigando y sabiendo qué oficios había en esa época qué lugar ocupaba la raza negra en ese momento también de dónde vinieron, cómo vinieron a nuestro país y también hablar de lo que fue la independencia de cómo se logró la independencia, todo lo que tuvieron que hacer todas esas personas tan importantes para llegar a ese pueblito y lograr la independencia y eso es lo que vamos a trabajar con ello y bueno después también vamos a recurrir al Museo de Historia y bueno la vestimenta de la época, los bailes que se hacían porque en este libro también detalla sobre los bailes de la época así que bueno eso es todo lo que vamos a trabajar con los chicos de sexto nosotros con los chicos de primer año vamos a trabajar primero voy a preguntar sobre ideas previas que tienen ellos sobre libertad qué significan para ellos la palabra libertad, arrancamos desde ahí luego comparamos con una definición exacta a partir de lo que ellos pensaban luego presentamos imágenes de una casita de Tucumán y lo comparamos con una visita virtual al museo de lo que es hoy así que eso es lo que vamos a trabajar nosotras la visita virtual al museo de la casa de Tucumán que se puede visitar por computadora todos los ambientes de la casa de Tucumán eso es lo que van a hacer los chicos de primero si yo creo que en diferentes edades, diferentes niveles todas estamos tratando lo mismo, de acercar a los chicos desde su propia experiencia, de sus propias vivencias a ese pasado que realmente fue donde se empieza a construir la patria y realmente el esfuerzo, los acuerdos, las discusiones cómo se fueron superando y cómo fue que todo es posible, sobre todo y todo es posible juntos, unidos para llegar a esto que se logró hace 200 años y que tenemos que seguir peleando desde el lugar que cada uno le toque actuar que es para defender nuestra independencia No, está bien cuando llega, así trabajamos siempre en las efemérides es un trabajo por ahí un poco más especial ahora que es el Bicentenario pero después cuando llega el momento no es más que mostrar lo que se trabajó en el aula todos los días y bueno, mostraron ahora primero, tercero y sexto pero los demás grados también están trabajando muchas gracias Nosotros las felicitamos por este trabajo por esta labor y por dedicarle tanto esfuerzo y tanto empeño que los chicos tengan en cuenta de dónde venimos y hacia dónde algunos quizás en su momento quisieron que vayamos muchas gracias es la idea gracias es la idea, gracias gracias gracias